Buenas noches a todos nuestros amigos, a todos nuestros vecinos, a toda la región que nos ve por estas redes sociales. Se les hace la invitación a que nos acompañen, a que asistan al tradicional carnaval en el pueblo de Cruz Blanca, del municipio de Isotlán de Madera, en la Huasteca Baja, de la Huasteca Veracruzana. Así mismo les recordamos no dejar morir nuestras tradiciones, nuestras costumbres, las culturas y sobre todo nuestra entidad, nuestra entidad que venimos y que nos han heredado nuestros abuelos, nuestras abuelitas, la lengua. En el pueblo de Cruz Blanca se acostumbra a hablar la lengua a todos. En esta ocasión inicia ya el día viernes, viernes ya inició en la parada de bandera. Ya se empezó el rito, el ritual, el costumbre, la tradición, las maneras o las formas de cómo en este lugar, en esta cultura de la Huasteca se celebra. No dejemos que estas tradiciones se queden en el olvido, debemos de revivir esas tradiciones, debemos de, les pido a todos nuestros seguidores que revivan esas tradiciones, que sigamos apoyando a que en nuestro México se sigan recordando, reviviendo nuestras tradiciones y nuestras culturas. En esta ocasión nos toca presentar el carnaval tradicional de la Huasteca en la región Otomi, en la región de Cruz Blanca y Suatlán de Madero, Veracruz. Esperemos contar con su apoyo, esperemos contar con su asistencia, esperemos también que compartan este video, que con su ayuda y por las redes sociales nos apoyen para que este tipo de costumbres, este tipo de tradiciones prevalezcan y no se quede solo en el recuerdo. Gracias por sus comentarios, gracias por sus suscripciones, gracias por sus likes, muchas gracias, estaremos transmitiendo más contenido respecto a este carnaval 2023 y esperamos contar con su apoyo y su participación en el vuelo de Cruz Blanca y sobre todo en esta ocasión los capitanes hacen la cordial invitación, los capitanes que en este año participan y que en este año estarán con mucho gusto haciendo esta costumbre, esta tradicional forma de celebrar el carnaval en Veracruz, en Cruz Blanca y Suatlán de Madero. Gracias y esperemos contar con su apoyo, esperemos contar con su asistencia. Gracias y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Les dejo un breve video de lo que se vivió en la parada de bandera, en la parada de bandera que se llevó a cabo viernes, el viernes. Gracias y nos vemos en nuestrapm processión. En el salón de los grupos Múltiples, ahí en la localidad de Cruz Blanca. Esperemos que esta forma de tradición, costumbres de la cultura huasteca, se siga conservando. Cuídense mucho y los saludamos desde las huastecas, desde la huasteca baja sobre todo, estamos muy agradecidos por su preferencia, gracias. Muchas gracias por su amable atención, gracias por permitirnos entrar a sus hogares con estas tradiciones, también espero que compartan este contenido para que nuestras tradiciones prevalezcan y no queden en un recuerdo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.